Oh, hola gentecillas, de aquí Shoshimaster con un nuevo vídeo de Social Simulator. Oh, Dios mío, Shane, estás súper atrasado. Lo sé, pero es que recuerdo que tengo muy poco presupuesto. Estaba en oferta con el aniversario de Deaton para aspirar a Donald Trump. Y digo, pues me lo cojo, venga. Ahora, pues, me encanta el detalle de la figurita esta, ¿vale? O sea, es un... ¿Lo coge? ¿Lo coge? Pistiendo a esa hora, sí, salgo. ¡Uy! ¡Puedo volar! Bueno, más o menos. Ya me entendéis. Eh, vamos a ello. Vamos a hacer el trasplante. El trasplante de Deaton, vale, ya lo hice para probar los controles, para que te iba bien, bla, 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 bla. Es gracioso porque a los cinco minutos y pico lo había puesto de Deaton, pero no me lo detectaba. Y estuve hasta los ocho minutos ahí probando. Ahora, venga, detectamelo. Así que vamos a por el siguiente trasplante. Realiza un doble trasplante de riñón. Ahí estamos. Hay un logro por hacer esto. No sé exactamente cómo hay que hacerlo, pero... Pero... ¡Shh! Confía en mí. Es que hay varios logros bastante graciosos. Tendremos que romper, supongo, esto de aquí, por traer... Lo romperé por el agarro. Por si acaso... No, Senpai, no me restaño. Vale, se me da la pinza un poquito. Lo sé. ¿Qué pasa cuando... Sein está estresado por... Esa maneras de mierda. ¡No! Me cago en la malita sierra. ¡Fuera! Vale. Cuidado. Cuidamos. ¿Ahí? No. Venga, tío. Pido la malita sierra. Gracias. Me hace gracia como el hecho de que... Tío, le estás cortando un hueso. ¿Por qué sangra? ¿Por qué sangra si le cortas un hueso? O sea, no hay vasos sanguíneos dentro de los huesos. Se me puede quitar el... Sí. Vale. ¿Lo ves? Sangra, tío. ¿Por qué? ¿Por qué sentido? En los huesos de los huesos sanguíneos, tío. ¿Por qué sangra? No quiero meter la sierra en una deuda. Pero ahí nos falta un poquito de quitar. Que por lo que estoy viendo sí que hay que evitar estos gocecillos. Vale, estás a mano. Estas a mano me he hecho. Vamos, rompe. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Fuera! Jeringuilla, no te pinches tú mismo. Vámonos, no. Tío. No, no quiero esto, tío. Vaso de mierda. Coño, fuera. No, tío. Maguillo cirujano. ¿Por qué no tienes todo listo para la operación en vez de tenerlo? Vale. Me vale. Me vale. Si pincha me vale. ¡No! 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 Bueno. Cirugía rápida. Vale, a ver. Pillemos un bisturí. Bisturí, bisturí. No. ¡Mierda! ¡Vamos! No sé dónde hay que cortar, maldita sea. Me la juego. Algo se cortará, ¿no? Tranquilo. Sé lo que hago, ¿vale? Mierda. Bueno, no sé lo que hago. Pero usted confía en mí, igualmente. Algo tiene que cortarse por aquí, ¿cierto? Digame usted dónde hay que cortar. Que usted conoce ese cuerpo mejor que yo. Sí, sé que tengo estudios en cirugía, ¿vale? Pero me lo tiene que decir usted, ¿vale? Está muertísimo, lo siento. Lo siento. Es que no sé por dónde hay que cortar, tío. He querido quitar, tío. ¿Por dónde hay que cortar? No puedo oírlo. Tranquilo. Esto solo será una prueba. Luego lo resucito y lo vuelvo a intentar, ¿vale? Solo déjame comprobar dónde hay que cortar. ¿Dónde hay que cortar, maldita sea? Que se me va a morir este buen hombre. Bueno, ahí no hay que cortar. Lo pido, vale. Tío, hay que cortar en algún puto lado el intestino grueso, ¿no? No lo sé. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Bueno. Pequeños errores de principiante. Aquí no ha pasado nada, ¿vale? Tío, ¿dónde hay que cortar el...? Ah, es que no sé dónde hay que cortar el intestino grueso. No lo estoy viendo, no lo estoy viendo. ¿Dónde te corto? Espera, anda. A ver si todavía aún... En teoría esto es un logro. Pillar con el leo meñique esto por promesa de... No sé qué, algo así. Y es por agarrar con el leo meñique una de las costillas de este mundo. Se me ha metido ahí el leo encajado. Ah, pero si lo vuelvo a encajar y puso... No. Ah, da igual. Vale, a ver. Yo creo que se ha muerto. Ah, no sé, tío. No sé, no sé. No sé, no sé. ¿Tenemos el laser? ¿Tenemos el laser? Sí, tenemos el laser. Vale. Confía en mí, ¿vale? Tengo... Yo sé lo que hago. Vale, a la pregunta yo me hago es... Si yo dejo el laser ahí... Y pulso el botoncito. Se pone. Vale. Es que he visto... A ver, he visto el juego ya como cualquiera de vosotros. Y hay gente que lo deja aquí. Yo creo que es para hacer el gilipoll. A veces hay que encontrar ahí un botón. Y yo uso ese botón siempre. Y ese botón tiene que servir para algo. Vale. Vamos a... Bueno, no pierde mucha sangre si uso esto en el hueso. Porque te ha manchado la mano, tío. Tanto salpica la puta sangre. Vale. Vale. ¿Puedo romper esos huesos? Vale. Vale. La estoy liando un poco. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Y me voy a decir esto... No. Puto. Vale. Ah, jeringuilla. Jeringuilla. O sea, claro, el... El laser como lo dejes por ahí suelto te la lía, ¿eh? Te empieza ahí a disparar a todos lados. Vale. No. Sí. No. Ah, no sé si la he pillado nunca bien o no, tío. Ah, y luego las teclas a veces no me da. Aquí está bien. Tío, venga ya. Está poniendo mucha sangre. ¿Qué más es esto? Pilla la puta jeringuilla. Pilla la puta jeringuilla. Dios, el vaso de mierda. No me deja basar. Tío. Ah, Dios, de verdad. Fuera. Vale. Si me toca reiniciar, el vaso es lo primero que tengo que botar. Joder. Si no me deja basar el vaso de todo. ¿Ves? Ahora sí. Me he quitado el vaso y ahora sí que me deja. Vale. Voy a dejarlo lo mejor posible para eso voy a entrar a necesitar el huevo. Vale. 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 Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Con cuidado. Tío, no veo a dónde estoy apuntando. Joder. Vale. Tío. Tío. Dios, ¿por qué digo con cuidado y...? Tío, ¿por qué el ratón se mueve solo? Tío. Que no te vayas para adelante. Que no te vayas ni para adelante ni para atrás. Vale. Fuera. Emergencia stop. Emergencia stop. 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 Vale. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Todo costilla bien fuera. Luego me demandará por el otro lado costilla y no se la ha puesto de nuevo, pero me da igual. El enlace me da igual que Anderland por ahí. Está apagado. Vale, empecemos a quitar mierdas de aquí, por favor. Pilla, pilla, pilla eso. Anda, pilla eso. Tío, píllalo. Píllalo. A ver, aquí ya pregunto. ¿Puedo quitar? Ay, Dios, es que... Ay, Dios, me he esperado en este juego. Supongo que vosotros aquí ya habéis visto un corte, pero bueno, he intentado 50.000. Millones de veces esto, hasta que tenía que mirar un maldito tutorial de YouTube, ¿vale? Para ver cómo coño se hacía. O sea, flipo con este juego. Le paso un láser y no corta nada. A ver, coge una de esta cuchillita y corta justo. Hach, como me encanta. ¿Qué es esto? No, lo tengo, lo tengo. No, lo tengo, lo tengo. Vale. Voy a volver a chufarle. Aunque no tiene más de... Más de un milímetro por segundo perdido. Me da igual, voy a chuflarle para que no pillara directamente. Bien. 5.000, Jovan. Ni aposta. Vale. Vale. El tutorial solo he hecho para ver cómo cortar esto. El intestino. Los intestinos. Para lo demás ya me vas a apañar yo solo. Obviamente ya he visto la operación, pero hace tanto que no me acuerdo. Y ahora, por favor, ¿podría usted... Veníse conmigo. Vamos a ver si me queda un poquito de esto. Sí. Necesito cortar ahí, ¿cierto? Vale, lo estoy ahí. En serio. Vale. Ya lo historié, lo historié. Oh, Dios, tío. La detección de teclas. Es penosa. Vale. A veces no me voy a detectar si estoy pulsando. La detección son unas pocas, no todas. Vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Buena, buena, buena. Bien, 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 bien. Ahora, con tranquilidad... ¿Qué? ¿Por qué se inicia a cortarla? Pues bueno. De repente hay un cambio grande. Resulta que paré para ver en YouTube cómo... Qué partes había que cortar exactamente, porque no lo sabía. Y lo corto tranquilamente aquí en vídeo. Y de repente se activa Cortana de mierda. Me baja todo, me lo minimiza. Y me jode el fraps. Se me casea el fraps y, por lo tanto, esa parte de vídeo, que por suerte había parado y no he perdido al principio, se ha jodido hasta... Eh... Se va a corrupta y he tenido que eliminarlo. Bien, ¿eh? Gracias, Cortana. Gracias, Windows 10. Eres el mejor sistema operativo en el mundo. No. Es un buen sistema operativo. El problema es que tiene unos fallos, como Cortana. Cortana no sirve para nada. No uso a Cortana nunca. Lo usé cuando lo instalé por primera vez para hacer la gracia. Y no la he vuelto a usar, macho. Verdad. No me he jodido ahora el vídeo. Es que se activa a veces porque sí. Y me hace cosas como esta, como joderme el... ¿Qué es el raíz? Por favor, gracias. Venga. Sal. Oh, Dios, de verdad. Antes... Antes... Antes de exámenes y... Y cierto problema de... De clases. Que me ha tocado algo de una profesora. Y ahora esto... De verdad. ¿Metáis un furios? A ver, metáis un furios. Joder, el puto laso también. Ala, joder. Ala. ¡Ya vas a salir! ¡Ya me ha ido a salir el señorito! Pues nada. Pues aquí nos vamos a tirar otra media hora. ¿Tiene que hacer otro corte o qué? Vale, al final he conseguido sacarlo. Ah, todo por culo. No lo necesitas. El tito Saint sabe que es lo mejor para ti. Lo mejor para ti es que después de esta operación te mueras, ¿vale? ¡Muérate, maldito Saint, mi dos osco! Bueno, vamos a recoger los troncitos que han quedado de las costillas. Bueno, lo intentaría recoger. Si esto no estuviera jodidamente bugueado. Necesito quitar el estómago, ¿verdad? Vale, misture ahí. No. Está pediendo un poco de sangre, pero no os preocupéis. Es normal, ¿vale? Le acabo de... Sabéis de cortar, por lo tanto, es absolutamente normal. Pero le pongo esa inyección mágica que hará que le deje sangrar. ¡Aun cuando tiene venas abiertas! Pero, no pasa nada. Es una inyección mágica. Y todo... Poderoso. Pínchate. Bueno, como iba diciendo, vamos a estar en esta mierda. Fuera, tampoco necesitas esto. No es de utilidad. Simplemente no tienes que comer más nunca en tu vida y ya está. Se puede servir. Me gustaría quitar la mierda esta de las costillas, ¿sabéis? Pero bueno. Dejamos el que estoy de nuevo. Ahí, muy bien. Se lo voy a derrotar ahí. Vale. Uno suelto. Y el otro. Y el otro. No. Ahí está. También hay un poquito de sangre. No importa. Porque ya os digo, no os da igual lo que le pasa a este tío. Si lo tenemos que terminar lo peor. No me vas a dejar coger los riñones, ¿verdad? No me vas a dejar coger los riñones, ¿verdad? De verdad, como vio este juego. Me voy a saber ragear mucho con... Venga, tío. Venga, tío. ¿En serio? Tío. ¡Oh! Bueno. Al final tiene que poner la inyección de lo que vaya a tardar. Bueno. Si veo que tardo mucho en sacar el otro riñón que está más encajado... A la galera. Pues a lo mejor hago un cortipunto. Claro. Quete aquí la maldita. Los trozos de costilla tocando los huevos también, ¿sabes? Venga, tío. No me hagas esto. Colabora un poco, ¿no? Quítate las costillas de ahí. Ya podrías colaborar un poco, tío. Te podías haber venido sin costillas. No. Tenías que venir con las costillas y con todos los águanos internos. ¿De verdad? Eh, no podías... Eh, te lo dijo el médico. Que te sacaras todos los águanos posibles antes de venir. Aquí te quitamos todos. Que este es un universo donde no hacen falta. Para sobrevivir, mi niño. ¿Qué voy a decir tonto, eh? Voy a colar extra luego por el trabajo. De más. Ah, de verdad. Qué asco de paciente, estos tontos. Te podías coger el... Oh, Dios. Coge el maldito riñón. Tío. Ay, Dios, qué desesperación. Coge el maldito riñón. Vale, venga. Venga. Vamos. Oh, Dios, de verdad. Intil... Ah, es que también se encaja en un sitio que... Lo tengo. Lo tengo. Ah, toma el culo. Y el reloj también. Me la suda. Me la suda todo. Dame la maldita riñón. 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 No te s... No te s... No. No. ¿Por qué me troleaste a la puta caja? Venga, tío. Vamos a subir uno. No. Dime que lo puedes coger. Dime que alcanzas a cogerlo, por favor. Por favor. No quiero tener que volver a hacerlo todo. No quiero tener que volver a hacer toda la maldita riñón. Dios, gracias. Ahí. Perfecto. Está a su sitio. No. No, hijo de puta. No, 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 no. Se ha salido de la zona de... Es en serio, tío. Venga, hombre. Venga, tío. ¿Por qué ese corazón me ocurre en a mí? Primero, en la primera operación, el corazón, que no quería... No quería aceptar el corazón, el cuerpo, tío. Y ahora me ocurre esto. Bueno, pues nada. Reiniciaré la... Oh, espera, 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 espera. Shh, 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 shh. No, no puedo, tío. No, no, no se puede. Lo entiendo, tío. Está ahí un poco más. Vale. No, tío. La maldita detección de teclas. No, lo han llorado. No, por qué me voy a poner estas cosas a mí. ¡Qué desesperación! ¡Qué maldito juego! 10x259 de mierda. Lo tengo. Ya está. Que te den. ¡Oh, gracias! ¡Oh! Gracias, de verdad. Gracias, 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 gracias. Gracias. Gracias a todos por el apoyo. Voy a... Voy a insertar el disco ya por placer. Dame un placer de insertar el disco, tío. No lo... Voltes. Bolsón. Flodo Bolsón. Vale. Vamos a lanzarlo. Volveremos a lanzarlo. A ver si con suerte se voltea. Bueno, eso es, eso es, eso es. Ahí estamos. Hijo de puta. Bueno, lo conseguí. Aquí te dice cómo cortar. Ah, te aconsejo usar esto. Vale, sí, esto es si lo usamos bien, pero... Vale, vale. ¡Hala! Adiós. Fuera, fuera. Y es que ya no me dio. ¿Esto es pegamento? Es una barra de pegamento. ¡Noooo! ¡No! ¡Mi barrito es pegamento! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Ahora que me sniffo yo. ¡No! 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 Gracias.